La vida y el triste final de Alan Hale Jr. estrella en la isla de Gilligan. Alan Hale McCahan nació en Los Ángeles, California, el 8 de marzo del año 1921. Su padre era el actor de carácter Rufus Edward McCahan, que usaba el nombre artístico de Alan Hale. Y su madre era la actriz de cine mudo Gretchen Hartman. Su padre apareció en más de 235 películas y tuvo una exitosa carrera en la pantalla, tanto como actor principal en películas mudas como actor secundario en películas sonoras. Hale Jr. estuvo en el cine mudo cuando era un bebé. Hale sirvió en la Guardia Costera de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Quitó el Jr. de su nombre después de la muerte de su padre en el año 1950. En 1931, Hale hizo su debut en Broadway en Coutwood. La obra se inauguró el 4 de noviembre y se cerró más tarde ese mes. Hizo su debut en la pantalla en Wild Boys on the Road, que se estrenó en 1933. Aunque su papel fue eliminado del lanzamiento final de esta película, aún recibió crédito en la pantalla por su actuación. Más tarde, apareció en papeles en To the Shores of Tripoli, de 1942, Janks Ahoy, de 1943, Sweetheart of Sigma Chi, de 1946, y When Willie Comes Marching Home, de 1950. Durante finales de la década de los 40 y principios de la de los 50, apareció con frecuencia en películas de Gene Autry. Y también, tuvo un papel recurrente de 1950 al año 1952, en The Gene Autry Show. A principios de la década de los 50, Hale comenzó a trabajar en televisión. En 1952, consiguió el papel protagonista en Beef Baker, Estados Unidos, de CBS. Pero la serie fue cancelada en 1954. Continuó su carrera en la pantalla chica, apareciendo como invitado en variedades de otras series, como The Range Rider, unas cinco veces, Annie Wackley, Fireside Theater, Frontier, Matinee Theater, Fury, Northwest Passage, y The Man from Black Hole. A pesar de su creciente compromiso con los papeles en la televisión, Hale, durante la década de los 50 y hasta la década de los 60, continuó su trabajo en papeles secundarios en largometrajes. Algunos de ellos incluyen The Gunfighter, de 1950, A Sword's Point, de 1952, The Man Behind the Gun, de 1953, Silver Blood, de 1954, The Sea Chase, del 55, The Three Outlaws, del 56, Advance to the Rear, de 1964, y Hang M. High, de 1968. En 1964, Hale ganó el papel coprotagonista de Skipper, en la comedia de situación de CBS, Gilligan's Island. La serie se emitió durante un total de 98 episodios, desde el año 1964 hasta 1967. Su personaje resultó ser el más destacado de la carrera de Hale, ya que el programa continuó en reposiciones posteriores. La popularidad del programa encasillaba a sus actores, lo que les dificultaba perseguir con éxito diferentes roles. A Hale no le importaba estar tan identificado con el capitán. Según Sherwood Swartz, a menudo visitaba a los niños en los hospitales, disfrazado de Skipper. Hale repitió el papel del capitán en tres películas para televisión, Rescue from Gilligan's Island, de 1978, The Castaway's on Gilligan's Island, de 1979, y The Harlan Globetrotters on Gilligan's Island, de 1981. También prestó su voz al capitán en dos versiones de dibujos animados de la serie. Las nuevas aventuras de Gilligan, de 1974 a 1977, y El Planeta de Gilligan, de 1982 al 83. Hale también apareció como Skipper en dos comedias de situación no relacionadas, The New Jet Jet, de 1987, y Alf, en 1989. También promovió las reposiciones de Gilligan's Island en DBS, junto a Bob Denver. Denver y Hale también aparecieron como sus personajes en varios eventos promocionales. Después del final de Gilligan's Island, Hale continuó su carrera en televisión. Apareció como estrella invitada en varias series más, incluidas Hale también actuó en películas adicionales durante las décadas de los 70 y los 80. Protagonizó The Giant Spider Invasion, de 1975, y Angel's Revenge, de 1978. En 1983, Hale coprotagonizó la película de comedia romántica Hambone and Healy, protagonizada por Lillian Gish. Al año siguiente, tuvo un papel en la comedia Johnny Dangerously, y se convirtió en portavoz de un concesionario de automóviles en Victoria, en la Columbia Británica. En 1987, Hale protagonizó la película de terror Terror Night. Más tarde ese mismo año, hizo su última aparición cinematográfica en un cameo de Bob Denver en Back to the Beach. También en 1987, repitió su papel de Skipper en The New Digget, con su amigo de la infancia y compañero de clase, William Shatler, y Bob Denver, y también en un episodio de Alf. Hale se casó dos veces. Su primer matrimonio fue el 12 de marzo de 1943, en Hollywood, con Bettina Reed Doyle, con quien tuvo cuatro hijos, Alan Bryan, Chris, Lana y Dorian. La pareja se divorció más tarde. En 1964, Hale se casó con la excantante Naomi Grace Ingram, con quien permanecería casado hasta su muerte. Hale falleció el 2 de enero de 1990, de un cáncer de timo, en el Centro Médico San Vincent en Los Ángeles, a la edad de 68 años. Su cuerpo fue incinerado y sus cenizas fueron esparcidas en el Océano Pacífico. Su coprotagonista de Gilligan's Island, Dawn Wells, estuvo presente, representando a los miembros sobrevivientes del elenco. Por la contribución a la industria de la televisión, Alan Hale Jr. tiene una estrella en el paseo de la fama de Hollywood, ubicado en el número 6653 Hollywood Boulevard. Muchas gracias por escuchar la historia de vida de Alan Hale Jr. Os deseamos buena suerte y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Gracias.